Hey, 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 yeah Vení, sé, oh Eh, eh, eh Permisas son nada más Que solo palabras Y si no las cumples Se van a desvanecer Algún día volverás Tú al lado mío Y yo de testigos Vamos un, dos, tres Sin estrés Muéstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame esos pasos Te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor de todos esos placeres Que brinda la vida Que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo Amor de todos esos placeres Cómo acariciarte Conocerte de raíz Recupere la fe Cuando yo a ti te vi, mami Ve la fe Dos Ni do Gracias.